Hola compañeros, nuevamente me presento, soy médico pasante del servicio social, mi nombre es Lidia Monserrat Pérez Córdoba y el día de hoy vamos a hablar sobre sobrepeso y obesidad. Es importante recordar que la obesidad no solamente se trata de apariencia, sino también de salud, por lo que se considera una enfermedad. Esta enfermedad es sistémica, crónica, progresiva y multifactorial, aunque se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa. La principal causa es una alta ingesta de nutrientes en relación con las necesidades de consumo, pero más específicamente se debe a alteraciones en el gasto energético, desequilibrio entre el balance en el aporte y utilización de grasas, causas de factor metabólico endocrinológico o genético o factores ambientales. El principal factor de riesgo es estar en estado de sobrepeso durante un tiempo prolongado, ya que puede existir progresión del índice de masa corporal. Para conocer el grado de obesidad utilizamos el índice de masa corporal, aunque existen otros aparatos para evaluar la composición corporal. El índice de masa corporal normal es de 18.5 a 24.9. Por debajo de este rango se considera bajo peso, de 25 a 29.9 sobrepeso y mayor a 30 obesidad. Nuestro país se encuentra en los primeros lugares en obesidad y sobrepeso. Es importante erradicar estos problemas ya que se asocian a gran número de enfermedades que repercuten en salud, esperanza y calidad de vida. Las principales enfermedades asociadas a estas entidades son diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, cáncer, dislipidemias o enfermedades en la vesícula biliar. El manejo incluye elementos fundamentales como el consumo de una alimentación balanceada y actividad física. Sin embargo, se requiere de un equipo multidisciplinario de especialistas para lograr los objetivos. Cada paciente requiere una dieta personalizada. Sin embargo, estos son los requerimientos diarios sugeridos en un adulto sano, a excepción de embarazadas. Se recomienda realizar 30 minutos diarios 3 veces por semana de actividad física, tiempo que puede ser destinado a cualquiera de estas actividades. Nos podemos apoyar en medicamentos encaminados a la pérdida de peso. Estos deben emplearse con un control de dieta y ejercicio. Estos son los medicamentos aceptados bajo prescripción y control médico. El más utilizado es el orlistat y la metformina. La cirugía solamente está indicada en indicaciones específicas. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Cualquier duda nos pueden buscar en servicio médico universitario o en el correo que aparece en la pantalla.